¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Cthulhu con Laurel de Mitada. Cthulhu. ¿Qué he dicho? Cthulhu. ¿Cthulhu? Regalo. ¿Cthulhu? Eso. Salud. ¡Holi! Vamos a seguir con las aventuras de Anacleta, que acaba de escapar de un manicomio y ahora está de nuevo en la mansión... ...que debería estar muy quemada, pero no lo está de los Hawkins. Igual podemos marcar tentáculos. Sí, yo voy a marcar tentáculos porque si ojo es de pulpo, tienes toda la razón. Que no estábamos seguros en el capítulo anterior, pero yo creo que estos son tentáculos. ¿Quién es de ahí? Esto es el diálogo que hicimos el otro día. ¿Qué no es así? Sí, va. Ir hablando. Esto lo repetimos. Recuerda, va a estar. La escalera con los peldaños rotos, concretamente, para que no podamos subir. Porque darle la vuelta, muy difícil. No, pero es que si le das la vuelta para que te va a servir para subir un metro, pues para eso saltas. Eh, le puedes saltar desde ese metro. ¿Te has fijado que el diseño de la estantería son tentáculos? Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Holas. ¿Qué tal caso? Sí, holas. El display de museo en tu propia casa. Supongo que ahora la idea es ir a hablar con... Sí. Ah, a ver. No. No. Quiero saber qué tienen que decir Bradley y la doctora Cohn en el respecto. Imagina, ahora quieren que vaya abajo y hable con ellos. ¿Han puesto el tocadiscos? Con una música no especialmente... Vete y páralo, que tienes un récord de parar tocadiscos. O sea, ¿no es una música muy parecida a la del Dark Souls 1 cuando te despiertas en la prisión después de que te mate Seth? ¿Sí? No sé, yo creo que no. Yo creo que sí. Este pago, ¿por qué no se sienta? Hay un montón de sillas. ¿Qué pasa? Te sientes más hombre ahí de pie. Está despierto el señor Pierce. ¿Cómo se encuentra? Señora Pierce. ¿No era yo? Sí, sí, era usted. ¿Cuánto ha dormido? El día acaba de empezar, no se preocupe. Ah. ¿No me siento? ¿Pero podrías haber preparado un té? No sabían cuando te ibas a levantar, ahí hay tres tazas. O sea, te lo han preparado y se lo han bebido. No sé qué es peor. ¿Solo puedo hablar con él? Que acaba de hacerle la falda. Es una buena pregunta, yo también me he quedado... ¿Ha tragado saliva, pero parecía que se estaba ahogando? Igual es que a esta le gusta mejor, más la música de esta que va haciendo. Bastante más mona que la otra señora que se hidrataba demasiado. ¿Sí, no? ¿Qué le pasa? Es que yo creo que está atragantada y no quiere como disimular el atragante. Es posible que vamos a hablar con el señor. ¿Cómo está nuestro fugitivo? El doctor Fuller aún no ha denunciado su desaparición a la policía, pero no tardará. ¿Bradley? ¿Quién sí, no? Señor Pierce, ¿se encuentra bien? Parece que ha visto un fantasma. Ah, te has sentado. Hay... Cosas que no puedo explicar. Pedazo de ventana. Adelante. ¿Qué ha ocurrido? Los examen me parecen más interesantes. Hablemos con la señora que por ahora me fío más. Vale. Ah, son simplemente preguntas. Encontré un archivo con el nombre de Sarah Hawkins en el sótano del instituto. Tiene lógica. Una familia tan influyente como los Hawkins dispone de los medios para ocultar cualquier escándalo. Pero si todo el mundo sabía que estaba... Pero todo el mundo sabe que los Fullers llevan tratando a los Hawkins desde hace al menos una generación. Y todos conocían la fragilidad de la señora Hawkins. Tal vez, pero nadie permitiría un entrenamiento psiquiátrico. Según lo que pude leer en su archivo, Fuller la utilizó para sus experimentos. Francis Sanders y Sarah Hawkins, sujetos del doctor Fuller. ¿Por qué ellos dos? Francis Sanders es el que se le sacó los ojillos. Sí. Este señor no se mueve a borrar. Es gracioso porque... Es... Fuller trataba a los Hawkins desde hace al menos una generación. Y Sarah tenía problemas. Pero Sarah es una Hawkins por... Por matrimonio. ¿Qué decir? Una generación es literalmente una persona. Yo soy una generación, tú eres una generación. Es verdad. Teniendo en cuenta la energía que invierte en Riverside, supongo que fue obra de Fuller. De forma más rara de preguntar. Sí, ¿no? De su padre, para ser exactos, fue cirujano a bordo de la estila. Coño, no estila. Fundó el hospital en 1904, con el respaldo económico de la familia Hawkins. Antes de que muriese, le relevó su hijo, Thomas Fuller. Dos familias estrechamente relacionadas. Lo que pasa con casi todas las familias de la isla. El padre del Capitán Fitzroy también fue marinero a bordo de la estila. Las familias infuyentes lo controlan todo. Sí, y como puede comprobar, el Dr. Fuller es una especie de emperador loco. ¿Qué? No le hará mucha gracia saber que hemos estado metiendo las narices en sus asuntos. Soy consciente de los riesgos. No le tengo miedo. ¿Quieres saber algo más? Yo creo que quien coño quiera que puso este cacho de diálogo en esta parte del juego, no tenía muy claro que iba antes y que iba después. Porque es como en plan de... Me acaban de sacar de un manicomio, estoy hecho polvo, Sarah Hawkins está fatal. Hablemos de la historia local. Y de las dinámicas de poder entre las distintas familias. Ajá, ajá. He hecho lo de lo del Fuller es como un emperador loco. Le han hecho hasta una animación de mover la manita. A ver, vi muchos cuerpos. Parece que el Dr. Fuller está dejando tras de sí un rastro de cadáveres. Por no mencionar esas máquinas extravagantes, las cadenas y su arsenal de herramientas. Eso es, ya les he dicho que Fuller utiliza a sus pacientes como conejillos de indias. A juzgar por lo que vi, se acerca más a la tortura que a la medicina. ¿Pero qué están diciendo? El Dr. Fuller es una persona sumamente respetada. Es la verdad, Ethan, y se lo demostraré. Adelante, señor Pierce. Vale, pues vamos a hablar con Bradley. Ok. No tengo suficiente medicina para decirle... Señor, le han hecho un agujero en el pecho de este tamaño. ¿Por qué está usted vivo? Talia, encontré esto. Mis conocimientos de medicina indican que necesito un corazón y pulmones. Encontré la placa de un agente de Darkwater. ¿Ha perdido un compañero hace poco? ¿Qué narices? Bradley. No pasa nada, iba a decir algo, pero se me ha ido. ¿Estás seguro? Si era importante, volverá. Pero no puedo explicar por qué el Dr. Fuller tiene la placa. Ese hombre es peligroso, créanme. ¿Qué podemos hacer, Pierce? Si de algo estoy seguro, es de que el caso Hawkins no es un simple accidente. ¿Qué le hace pensar eso? El hecho de que Charles Hawkins sobreviviese al incendio. Hay algo que no entiendo. ¿No enterraron al Sr. Hawkins? Eso es lo que nos ha hecho creer. Me cuesta creerlo. Joder, Poli... Estuvo ahí Bradley. Incluso llegó a dispararlo. Me parece que recordaría algo así. ¿Por qué fingiría su propia muerte? Cree que trató de encubrir el asesinato de su mujer y su hijo. ¿Es posible? Me cuesta creerlo. No tiene nada más concreto, Pierce. No cree nada a este hombre. Yo no es por nada, pero más concreto... Espérate. Más concreto que... Nano, estuviste en el aquelarre de un Sr. Pulpo y le disparaste. Más concreto que esto, a mí no se me ocurre. Porque no te estoy diciendo... Ay, vi de lejos cómo alguien disparaba. Tú, tú, persona humana. Creemos. Disparad con el Sr. Pulpo. Bradley, ¿qué es lo que recuerda? No entiendo la pregunta. La noche que entramos a la mansión de los Hawkins. Parece que no recuerdo los túneles ni lo que ocurrió allá abajo. No me suena haber estado en ningún túnel. Estábamos en la mansión y entonces... ¿Entonces qué? El resto está algo borroso. No me acuerdo de cómo volví a casa. ¿Y después? Fui a visitar el hospital y le pedí a Mari que lo sacase de allí. ¿Y no recuerda lo que ocurrió en los túneles? No. Podemos cambiar de tema. Hombre, pues no, es bastante importante. A ti también te debería preocupar. Sí, sí, el tema de la laguna. O sea, si al menos recordara otras cosas, pero... No, es borroso. Todo lo que me estás diciendo que ocurrió... Una laguna. ¿Hablemos de otra cosa? Si debería estar muerto, ¿sigue bloqueado? Sí, sigue bloqueado. Sí, tengo que... ¿Usted y la doctora Colden? Ah, también valdría con profesional. Porque si eres un detective te das cuenta de que debería estar muerto después de que te haga un mejor de cosas. Está muy bien. Tienes que ser detective o médico. ¿Usted y la doctora Colden? No, que profesional es otra cosa. Porque también me lo ponía en la conversación con ella. Había otra... Profesional creo que no es una opción que tenemos. No lo sé. Ahora lo miramos. Escuché su conversación. ¿Por qué no me sorprende? Tengo la impresión de que no se lleva muy bien. Entrometido y para colmo no muy espabilado. En fin, volvamos al asunto en cuestión. Que hemos fallado la tirada, me quieres decir. ¿Puedo volver a intentarla? Pues si te has dilución. No, no. No. Me topé con un tal Francis Sanders. ¿Lo conoce? Por supuesto, es un paciente. O lo era. No he vuelto a verlo desde que el doctor Fullen lo transfirió al sótano. Conocí a Sarah Hawkins. Eso lo mató. ¿Qué? ¿Cómo murió? No, no sé si puedo explicarlo. Dígame cómo murió el señor Sanders. Ah, esto sí te interesa. Lo de... El... Lo del señor otro perdiendo la memoria, cero interés. Lo de cómo murió... Pues muy bien. ¿Lo llamó el vagabundo o le dio una especie de ataque? Yo creo que el vagabundo es más concreto de lo que ocurrió. Porque esto dirá... Pues no lo he. Le he dado un ataque. Y esto... Lo que vas a saber, porque como te dice lo que le apetece que te diga... Ahora, venga. No vi que era, pero estaba ahí, con nosotros. ¿De qué está hablando? Sanders dijo que era el visitante de Sarah Hawkins. Hablaba de él como un ser vivo. Te está dando un pechusque. ¿Sara Hawkins? ¿Qué me he perdido? ¿De qué? No tiene sentido. ¿Cómo puede ayudarnos a avanzar en el caso Hawkins? ¿De verdad cree que está involucrada? ¿Cómo puede haber matado al señor Sanders, eh? Francis Sanders mencionó a la señora Hawkins justo antes de morir. Dudo que sea una coincidencia. Espera, espera aquí. Francis Sanders era un coleccionista de arte muy conocido. Supongo que puede ir a ver a su esposa, Irene Sanders. Un coleccionista de arte, dice. Seguramente fue así como se conocieron. Si tiene intención de ir a casa de los Sanders, ahorrese a la viuda... Este era el sufrimiento de la... Que no le cuente a la viuda cómo ha pichado el marido. Merece saber la verdad. Pero esa verdad puede estar sesgada. No conocemos la realidad de los hechos. Se toman muy... Muy, o sea... Vamos a contarle a esta viuda cómo murió. No, no vamos a contárselo porque no sabemos cómo murió. Estaba literalmente yo delante. Hola, hola, hello. A mí me pareció... Igual ha sido algo de la traducción. Aparte de que ha dicho en castellanora si quiere visitar la casa y en inglés ha dicho si quiere ir a cenar a casa de los Sanders. Que es como... ¿Me invito a casa de una desconocida? ¿Cómo funciona esta isla? El diálogo que ha sido buenísimo es el rollo de este señor espichó y justo antes de despichar dijo que le había matado a una criatura que era el visitante de Sarah Hawkins. Pero ¿dónde vas? Como que Sarah Hawkins lo ha matado. ¿Verdad? ¿Cómo nos ayuda eso? Eso era lo que iba a comentar. Es como... ¿El visitante? Es el visitante quien ha matado. O sea, tenéis que sacarle de que el visitante es quien lo ha matado. ¿Cómo nos ayuda saber que Sarah Hawkins tenía un visitante que mató a este señor a avanzar en el caso de Sarah Hawkins? Sarah Hawkins no está relacionada con Sarah Hawkins en absoluto. No veo ningún tipo de problema. ¿Cómo se nota que no se han puesto ningún punto en detectives? Que nosotros tenemos un punto. Pero ellos tienen cero, eh. ¿Que seamos prudentes o es mejor afrontar la verdad? Ah, hombre, no. Seamos prudentes. La verdad, ¿pa' qué? Tenía razón. No podemos sacar conclusiones sin una explicación razonable de lo que vi. Me parece razonable. ¡Esto afectará tu destino! Muy bien. Iré a ver a la vida de Francis. Quizá encuentre una conexión entre la muerte de su marido y Sarah Hawkins. Que ya la tengo. Tengo ya esa conexión. Espero que esta vez no acabe en el hospital. No prometo nada. No te rías. Insisto, la conexión ya la tenemos. Ya sabemos cuál es la conexión, pero no les parece conveniente. Entonces buscamos otra conexión. No se ha visto porque está debajo de la cámara. Pero ha salido un mensajito de esto afectará a tu destino en la decisión de... Muy bien el rollo de este personaje recordará esto. Supongo que llegaremos a la casa y no nos dará la opción de decirle la verdad o no a la señora. Simplemente no lo haremos. Lo hemos decidido ahora. ¿Algo más? Déjenos marchar. Averigua qué está ocurriendo en la isla. Ahí está la puerta. ¡Let us go now! Han traducido let us go now por déjenos marchar. Si digo déjenos marchar, ahí está la puerta. Yo no la he cerrado. No, no, es en plan déjanos, váyase, déjenos en paz. No, let us go es básicamente nos vamos. Una forma educada de decir vámonos. Sí, también. Aún estoy muy confundida sobre el sucedido de la noche, la otra noche. El hecho de que nadie esté investigando lo había dejado bastante pico de TV. En plan de, pero vamos a hablar un momento de cómo puedes haberte olvidado de este detalle. ¡No! Vamos a hablar un momento de las cosas que he visto. No nos parecen razonables ni realistas. Le quiero pegar fuego a... Y si te vas, en lugar de eso, ¿qué tal? Ah, eh, había puerta arriba. Eh, es verdad que primero tenía que... Ajá, ajá. En las habitaciones de Tulu beberte quita locuritas. ¿Esto afectará a tu destino? Iván 2. ¿De quién es ese whisky, por cierto? No lo sé. Yo me he bebido un whisky que... A mí me han servido un whisky y yo me lo veo. Igual el whisky estaba hecho con ballena. ¿Me puedo tomar otra? Mira, mira. Me puedo emborrachar antes de irme. Pues nada. Capítulo 6. Residencia de los Sanders. Pues iban todos los tres. Pierce, Colden y Bradley deciden unir sus fuerzas para resolver el caso Sarah Hawkins. Tiene ese hombre. Desde siempre. ¿Quién? El caso. Hombre, pues es el caso de la muerte de Sarah Hawkins. A ti, para el nieto no te han contratado. Y para el marido tampoco. Te han contratado para Sarah Hawkins. Porque todo el mundo está tan sorprendido con Sarah Hawkins hoy que no es nueva. Digo el caso. Sí, sí, sí. El nombre del caso. Sí, sí, sí. Encuentran un rastro. Este señor... Ah, qué jode que interrumpa. Mira, qué pica. Ah, qué duele. Este señor, el tal Francis Sanders, es el señor que le escribía una carta a Sarah Hawkins diciéndole Uf, Sarah, qué pena que estés tan hija puta, tan... Tan hecha polvo, tan desgraciada. Mándame más cuadros, Bonica, que estos se están vendiendo bien. ¿Te acuerdas que encontramos una carta de ese palo? Y alguien preocupado por Sarah... Sí, pero yo creía que ese era del continente. Pues, igual... En la lista de cuadros, uno se lo regalaba a Francis Sanders, pero creo que no era el mismo. También digo que no creo que puedas ser coleccionista de arte y amigo del artista en esta isla de mierda. O sea, probablemente el pavo vivía en el continente y no se tenía una casa aquí porque todo el mundo gana una casa aquí, en la lotería o algo. Encuentra un rastro nuevo que seguir, el de Francis Sanders, un coleccionista de arte y amigo del artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del... ...vagabundo, entre comillas, que mencionó el hombre antes de morir. Pues se abrigó, Anacleta... ¡Hostia, la señora estaba detrás de la puerta! Señora Sanders, soy detective privada. Tenemos que hablar sobre su marido y su relación con Sarah Hawkins. ¿Puedo pasar? ¿Puedo entrar? Adelante. No sé qué otra voz ponerle a las señoras. Pero antes de continuar, debes saber que mi marido falleció ayer mismo. ¡Hostia puta! Ese es el motivo de mi visita. Vaya, vaya. Mira quién ha venido. Con miedo a ese señor. Oye, ahora es pelirroja. Los ojos, tío. Los ojos son bizcos. Sí. ¿Es pelirroja? Pues quizá. ¿Se conocen? Se conocen. Fue un encuentro rápido, pero dio de sí para aclarar unos cuantos temas. Lo más importante es que nos hicimos entender. El valiente detective es especialista en meterse donde no lo llaman. Nuestros caminos se encuentran cada vez que investigo una muerte. Es una isla pequeña, detective. Mi isla. Es mejor que se encuentre usted conmigo. ¿Está investigando la muerte de Francis? ¿Por qué? ¿Quién lo ha contratado? Hablé con Francis justo antes de morir. Su historia podría tener alguna conexión con el caso en el que trabajo. Bueno, como todo esto no es asunto mío, estaré en el despacho de su marido, Irene. Seguiremos después. De acuerdo, señorita Baker. Acompáñeme, señor Pierce. Póngase cómodo. Parece que tiene mucho que contarme. Bueno, pues... Vale, ha dejado a la criminal en el despacho de su marido. Porque es su colega. ¿Puedo preguntarle cuándo tuvo oportunidad de hablar con mi marido? ¿Cómo no iba a hablar con mi marido? Ayer. Lo conocí en el hospital. Me habló de Sarah Hawkins. ¿Cómo no iba a mencionarla? No hablaba de otra cosa. De Sarah Hawkins y de sus pinturas. ¿Puedo decirlo de la cara? Disculpe el tono. El caso es que no me permiten verlo desde que fue internado. No me permitían. Pero en cambio usted, un perfecto desconocido, pudo verlo. E incluso hablar con él el día de su muerte. ¿Cómo estaba? ¿Estaba delante cuando sufrió el ataque? ¿Qué ocurrió? Pues al final si no era la opción, entonces... ¿Cómo afecta esto a mi destino? O para saber si eres coherente y... ¿O un mentiroso o qué? Bueno. Se lo está tomando bien, me ha marchado antes de que ocurra, se miró gritando delante de mí y no se martiriza. ¿No se martiriza, quizá? Esta es psicología profesional. Venga, a ver si cuela. ¿Cuál es el final? Lo que le ha ocurrido a su marido es una desgracia, señora Sanders. Pero a juzgar por lo que vi era inevitable. ¡Mierda! Ya no podemos decir que nos fuimos. El hombre que conocí ayer había perdido el juicio por completo. Si me permite hablarle con franqueza, al menos ya no sufre. Tienes razón. ¿Esto afectará a tu destino? Agradezco sus palabras. En el hospital, nadie se hubiera dignado a hablar conmigo. No obstante, hará falta algo más que eso para consolarme. Necesito entenderlo. ¿Cómo puede pasar algo así en una institución tan reconocida? ¿Eh? Y delante de su... ¿Por qué es reconocida esta institución? Hombre, viene peña de todo el mundo. Es que no hizo nada por ayudarlo. Yo solo espero que esta señora y la doctora nunca estén en la misma sala, porque pongo la misma voz en las dos. Ah, claro, no, sí, vale, ok. Mira las tres respuestas que te van a gustar. Comparto su dolor, pero yo no tengo nada que ver. ¡Ah! El verdadero culpable es Fuller. Yo no fui quien lo internó. Joder, macho. ¿Este a qué coño viene? Yo no lo tengo ni idea. Yo probaría con el verdadero culpable es Fuller. Hombre, sí, sí. El ilustre doctor. Pero le advierto que sus tratamientos son aún más horripilantes que las enfermedades que debe curar. La delicadeza, ¿no? Ese patán no se digna ni a recibirme. Esto afectará a tu destino. Envía a su secretaria para decirme que no pude ver a Francis. A mí. Su propia viuda. Usted pensará que soy una esposa terrible por haberlo abandonado de esa forma. Yo solo quería lo mejor para él. Una pregunta. No he venido a culparla de nada, señora Sons. Pues un poco estoy agotada, señor Pierce. Agradecería que me dijese qué quiere de mí y que se marche después. Vale, una pregunta asistencial que tengo. Sí. Si eres tú la que lo internó en este hospital de mierda, en esta isla de mierda, y eres tú quien está pagando, porque esto no es un hospital público, mi niña, es un hospital privado, está pagando para que lo tengan ahí, ¿cómo es posible que no te dejen verlo? ¿O que no te dejen sacarlo? Porque estás pagando tú. No se lo ha llevado el gobierno. Mi conocimiento de manicomios no es muy extenso. Eso es verdad. Yo esto lo he visto en series. Pero el tema de que una vez internado es el doctor el que dice si puede salir o no, independientemente de quién haya internado. Públicos públicos, pero si es privado y estás pagando por él, no te pueden obligar a seguir pagando. Puedes decir, mira, no tengo cómo pagar. En las series que recuerdo no me acuerdo si era público o privado. He recuerdo haber visto eso en alguna serie que decían eso. Pero en otras, sí, incluso el paciente decía, no, y me encontré bien, me voy. Así que... No lo sé. Probablemente los guionistas no lo pensaron mucho. ¿Cómo conoció a Sarah Hawkins? Éramos las familias más ricas y con mayor influencia de Darkwater. Es natural que nos conociésemos. Cuando Charles volvió de Europa con su querida artista, tuve clarísimo que ella y sus pinturas llamarían la atención de mi marido. Esta señora se está rompiendo. Sí. Durante los últimos cinco años le compré una cantidad ingente de obras que ahora decoran esa galería tan macabra. Vamos a preguntar por Kat. Yo. ¿Puedo preguntarle por qué ha venido la señorita Baker? ¿De qué la conoce? Baker. Mis negocios con la señorita Baker son privados, señor Pierce. Pero sabe... Pero sabe a qué se dedica la señorita Baker, ¿verdad? Para su tranquilidad, no soy estúpida, señor. ¿Ibas a decir algo? No, que yo hubiera dado primero al vagabundo, pero ahí has hecho bien. Tira. ¿Su marido le habló del visitante de Sarah Hawkins? ¿El vagabundo, como él lo llamó? ¿Chamber? ¿Cómo no? No hablaba de otra cosa. Lo colocó en el centro de la galería. ¡Uy, cabrón! No hay mejor lugar para el cuadro que le trajo a un final tan vergonzoso y miserable. ¿Qué? Un momento, ¿el vagabundo es un cuadro? ¿De Sarah Hawkins? ¿Quién más pediría pintar algo tan horrible? Vaya a verlo, si tanta curiosidad tiene. Es la única pista que tengo. No tengo nada que perder. No prestó usted mucha atención a la conversación. Por lo que a mí respecta, no pienso poner un pie en esa galería. Pero si tantas ganas tiene de verlo. Le invito a aprovechar su visita al máximo. Tengo la intención de librarme de esa cosa lo antes posible. Gracias, señora Sanders. Se la breve. Vale, otra pregunta que tengo. Yo voy teniendo preguntas. Si tu marido estaba metido en una institución psicológica por culpa de, entre otras cosas, su obsesión con ese cuadro, y tú no podías ni verlo por su obsesión con ese cuadro, ¿por qué sigues teniendo el cuadro colgado? ¿Por qué no lo has bajado y lo has envuelto en sábanas? ¿O lo has tirado al mar para que la horca destrozada lo aplaste? Es que vamos a ver. ¿Señora? Si era la galería de su marido. Que está en un... Es que es como en plan de, ¿no? Mi marido se dedica a hacer estatuas con heroína. Y es muy adicto a la heroína. Entonces le interno para curar su adicción a la heroína, pero mantengo su galería de estatuas de heroína aquí, intacta. Ya si eso, en el momento en que la espiche, las voy a vender todas. Ligeramente distinto. Perdóname, pero disculpame. Ligeramente. Rebúscale todas las cosas, regolismeale ahí los papeles. Muy fan. Mi respeto. Vale. Hombre, no, sigue tocando un rato a ver si te dice que te vayas a mierda. No sé, igual en algún momento encontramos una partitura o algo. Sí, sí, sí. Estimada señora, por la presente acuso el recibo de la carta en la que nos exige el cuerpo de su fallecido marido. Siento informarle de que no puedo dar cumplimiento a su petición. En el momento de su ingreso a Fistón, firmó usted un documento de descargo donde me otorgaba permiso para disponer de él. ¿Qué? Le transmito mis máximas condolencias, Thomas Fuller. ¿De verdad se preocupaba por él? O sea, le molaba tanto a su marido que él le firmó un documento conforme, si la espichaba, le dejaba el cuerpo. Pero lo de descolgar los cuadros de la galería, no. Eso ya era faltarle el respeto. Una fotografía de Sarah Hawkins junto a los Sanders. Deben de ser amigos. Amiguísimos. El día que el vagabundo llegó a la vida de los Sanders. No hemos visto todavía el cuadro, pero ya sabemos que tiene que ser ese. Sí. Vale, vale, vale. ¡Ah! Bueno, pues nada. Tengo muy claro que viene esto. Ahora estamos reconstruyendo la escena de Cap. ¿Por algún motivo? No, la escena en la que llegó el cuadro, ¿no? Ah, vale. Francis Sanders y Sarah Hawkins eran cercanos. Quizá incluso amigos. No, de verdad que el concepto este de ver completamente el pasado es... ¿Qué vas a descubrir con esto? Una casa de artistas. Ah, bueno, pues vale. ¿Por qué tienen un piano? Sí, no sé. O sea, yo... He estado en casas de gente con pianos y no... Especialmente artita, simplemente. Uh, qué finas, ¿no? Las casas por las que te mueves. Un paro, tres. Investigación. El registro de adquisiciones de Sanders, junto al vagabundo, escribió, por fin. ¿De qué tenía miedo Sarah Hawkins? ¿Por qué no quería vender la pintura? Igual el que no tenía era Sanders dinero para pagársela. ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado, Mary Lucy? No. Porque está haciendo el Sherlock Holmes, que simplemente sabe la respuesta. Vale, vale. También, el concepto de escribir al lado de tu registro de compras... ¡Por fin lo he conseguido! ¡Escribirlo en tu diario, joder! Tengo que todos mis cuadernos son mi diario y yo me siento identificada. Al final, él ganó. ¿Era consciente Sanders de su condena inminente? O sea, creo que esta es la reconstrucción del pasado más rara que hemos visto hasta el momento. Porque se está sacando una cantidad de cosas de la manga. No quería que Sanders tuviera el cuadro. Seguramente quedó desalada. ¿Y pa' qué lo vendió? ¿Y pa' qué lo vendió? No sé, estaría muy pesado el otro. ¿Sentía celos de Sarah Hawkins? Claro, porque es una mujer y la otra también es una mujer. Entonces la única relación posible entre una mujer y otra mujer son los celos. Es eso. No es preocupación por su marido que se está chinando fuerte. No es preocupación por su vida en general. Con un marido que se deja los dineros locamente en obras de arte feísimas. No, es celos de Sarah Hawkins. No puede ser otra cosa, Anacleta. Tienes razón. Dale. Wow. ¿Hemos visto el cuadro en el pasado? No. Eso. Es vagabundo. Tengo que verlo. También te digo, ¿cómo de afiladas tenía las uñitas el señor Sanders? Porque yo creo que yo ahora me intento sacar los ojos y no me los saco ni tan rápido ni tan limpio. Limpio. Perdóname. O sea, es que ha hecho sangre nada más. Es que tendría... Bueno, no sé. No tenía la cara llena de sangre. Sí, la cara llena de sangre, sí. Pero no de trocitos de ojo. Ah, no, eso no. No, pero la coña está en que hemos reconstruido en esta habitación algo que ocurrió en otra. Ahora... Somos cracks, oye. El segundo volumen de esta serie cubre toda clase de temas. De la gangrena gaseosa a la nefritis de las trincheras. Además de unos estudios tan precisos como detallados, presenta algunas tesis realmente innovadoras. Debido a su extraordinaria complejidad, es una obra reservada para lectores expertos. Me gusta mucho porque el primer tomo de esta misma colección te explicaba todas las enfermedades existentes y el segundo ya se inventa nuevas, como la nefritis aprónica. Tenemos siete puntos. Ay, ¿qué hemos hecho con esos siete puntos? ¿Por qué no los estamos usando? A ver, ¿qué nos subimos? Percepción, enlocuencia, fuerza, psicología, investigación. Percepción. Vale. Ahora somos un experto en... Profesional. Es el nivel. Tenemos tres en profesional, dos en experto y dos en principiante. Ah, que te requería medicina profesional. Sí, y no lo teníamos. ¿Pero qué os pasa con los putos gramófonos? ¿Gramófono? ¿Es la palabra? Sí, ¿no? ¿Potato? ¿De verdad? Mira los cuadros, los cuadros que no tienen pérdida. Oye, este cuadro tenía sangre hace un momento. Creo que se está fusionando con la pared porque te está haciendo un poco de clipping. ¿Estamos seguros? Sí, creo que sí. Pero no mira el resto de cuadros. Bueno, empezamos por esto. Padre. Padre. Oye, este es alta normal. No, lo que es ese... ¿De otro artista? Sí. Oye, este aficionado de arte es la especialista. Vamos a ver lo que nos cuenta el cilindro cuando lo ponga en un fonógrafo. Una grabación dejada por Francis Sanders para su esposa, Irene. ¿Qué? Bueno, pues nada. Señora, ¿le importa? Pues nada, quien calla, siente. Espera, si esto no es lo que suena porque... Irene, he cometido un error. Temo que ya sea demasiado tarde para mí. ¿Cuál era la voz de este tío? Nadie debería entrar, salvo para quemarlo todo. Yo nunca me he atrevido. Paga a alguien para que lo haga. Está en mi cabeza. Puedo verlo detrás de los párpados cada vez que cierro los ojos. ¿Y la música? ¿Hola? ¿Algo más? No lo aguanto más. No puedo contenerlo. ¡Perdón! Esa maldita galería. Esas malditas pinturas. Esas malditas, Sara. Esta grabación la debió hacer antes de irse para el manicomio, señor. Supo. Que la tenía aquí de exposición. Ah, que igual encuentro más cilindros. Bueno, pues nada. Esta pantalla me gusta mucho. Aquí está el señor. Cilindro de Francis Sanders, cilindro de Francis Sanders, cilindro de Francis Sanders, Francis Sanders. Me gusta mucho. ¿Te has olvidado de quién es? Es Francis Sanders. Y su cilindro. A ver. ¿Dónde está la galería? Ese cuadro está repe. Ese cuadro está repe. Ese lo tenía en el otro lado. A ver. Puertas. Le hice una fotocopia y se la vendió. Y un montón de puertas. ¿Cuál es la de entrada? ¿Esta es la de entrada? Vale, esta no nos gusta. Venga. Primero esta. Regla de la mano derecha. Espera, 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 espera. ¿No regla de la mano derecha? Te diría que sí. Pero, ¿y si la dejamos en un cliffhanger? Ah, es verdad. Hemos medio horita de vídeo. Esperamos que os haya gustado el vídeo hasta ahora. Y hasta la próxima. Nos vemos. Like and subscribes. Y esas cosas.